Hola, Dios te bendiga, soy el Padre Cifranco, y te invito a que me acompañes en este espacio llamado La Biblia Narrada. San Mateo, capítulo 28. El sepulcro vacío. Mensaje del ángel. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose, hizo rodar la piedra, y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo. Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Venid, ve el lugar donde estaba. Y ahora id, enseguida a decir a sus discípulos. Ha resucitado dentro de los muertos e irá delante de vosotros a Galicia. Allí le veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa al sepulcro. Con miedo y con gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Aparición a las santas mujeres. En esto, Jesús le salió al encuentro y le dijo. Salve. Y ellas, acercándose, se hacieron de sus pies y le adoraron. Entonces le dice Jesús. No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Soborno de los soldados. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos reunidos con los ancianos celebraron un consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles. Decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oído del procurador, nosotros le convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procederon según las instrucciones recibidas. Y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Aparición en Galilea y misión universal. Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verlo, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y es aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del día. Comparte este capítulo de la Biblia narrada para llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Sígueme en todas las redes sociales. Padre Jesse Franco. Bendiciones del cielo.